Hasta el altar de la patria llegó el ministro de cultura Alpidio Alonso acompañado por los máximos dirigentes políticos y gubernamentales de Granma. Allí dejó inaugurado el nuevo montaje museográfico de la remozada sala expositiva y depositó una ofrenda floral ante la campana que llamara a los esclavos a la libertad. Ya en Manzanillo asistió a la declaratoria de la Glorieta Morisca, símbolo arquitectónico de la ciudad del Golfo, como monumento nacional. Nosotros recorrimos varios lugares de la ciudad manzanillera y pudimos constatar el esfuerzo que se viene haciendo por rescatar instituciones para la labor cultural en esa ciudad, para tratar de ofrecerle servicios culturales de mayor calidad al pueblo manzanillero como se lo merece. El ministro también estuvo presente en el concierto homenaje a Cándido Fabré y su banda en ocasión de celebrarse el aniversario 25 de creada a la Popular Orquesta, reconocida por organismos e instituciones, el igual que el Museo de la Acera, merecedora de la condición de colectivo distinguido del Sindicato de la Cultura. En tanto, calificaba la gala por el aniversario 150 del estreno de la marcha guerrera que devino himno nacional cubano como espectáculo a la altura del acontecimiento. Está muy bien el concepto que ha asumido esta fiesta de no ser solamente una fiesta de esta provincia, una fiesta de toda la cultura cubana. Aquí están representadas todas las manifestaciones, aquí hay artistas, escritores, intelectuales de todo el país. Este acto ha sido ejemplar, un acto conmovedor y todas las jornadas, las actividades se han concebido con esas miras, con ese concepto. De manera que el reto es no empequeñecer la fiesta, no apocarse, pensar siempre en lo que significa la fiesta de la cubanía. Antes de concluir el mayor agasajo por la cultura que tiene lugar en el país, se otorgó el premio a la excelencia literaria José Joaquín Palma, al historiador de Bayamo, Ludín Fonseca García. Mientras, desde el Centro de Promoción Literaria, conferencias, presentaciones de libros y paneles, acercaban al público a temáticas relacionadas con la impronta del teatro y la décima en la conformación de nuestra identidad. Paralelo a estas actividades, se presentaron compañías danzarias y teatrales, como el Ballet de Camagüey, de Morón Teatro, una edición especial de la revista Buemia, dedicada al aniversario 150 del inicio de la lucha por la independencia de Cuba, y el texto Breve Historia del Himno Nacional, escrito por Jesús Gómez Cairo, director del Museo Nacional de la Música. Alpidio Alonso participó también en la develación de la figura en cera policromada de Jesús Horta Ruiz, poeta que renovó la décima y, según estudiosos, otorgó un inusual rasgo de perpetuidad a la lírica social. La inauguración del proyecto sociocultural Acentos contó igualmente con la presencia de Alonso Grau, quien elogió la iniciativa que promoverá la lectura desde el intercambio con la comunidad. Y al cierre del jubileo Ópera de la Calle, demostró su virtuosismo en escena con la ejecutoria de piezas del pentagrama cubano que confirman la valía de nuestro patrimonio musical, al tiempo que se convocó a la 25ª edición de la Fiesta de la Cubanía. Celebración que dedicará sus jornadas al Bicentenario del Natalicio de Carlos Manuel de Céspedes y al aniversario 150 de la quema de Bayamo. En Gran Maya, Kelin Pérez, Canal Caribe.